Hoy voy a donar más de mil dólares a streamers Pero solamente si ellos me lo aceptan Déjame te lo explico mejor Hace unos días estaba en el baño cuando me apareció este TikTok Quieres un dólar a doblarlo y dárselo a la siguiente persona Quiero doblarlos para la siguiente persona Y luego este Pues bien, se me ocurrió hacer lo mismo pero empezando desde un beat Mi plan es llegar a donar 100 mil beats a un streamer Pero eso depende de ellos Si les ofrezco la cantidad y ellos lo doblan Pues voy a seguir así hasta llegar a 100 mil Pero si me aceptan la cantidad que les ofrezca se acaba el video La única condición del video es seguir hasta donarle una buena cantidad de dinero a alguien que lo necesite Por lo que vamos a ver si los streamers se quedan con el dinero o lo doblan Pero antes de empezar déjame contarte primero sobre Genshin Impact Genshin Impact es un juego de mundo abierto lanzado para Playstation 4 y 5 También para IOS, Android y PC Y hoy 28 de septiembre Genshin Impact saca su nueva actualización 3.1 Que incluye una nueva área del desierto para explorar totalmente nueva La cual cuenta con tecnología muy avanzada Un nuevo líder y también podrás encontrar un mausoleo con la tumba del rey Al igual que investigar ciertas ruinas con antiguas tumbas Después también tenemos a 3 nuevos personajes Nilou que es de 5 estrellas Ella persigue el conocimiento y su danza es única Gandas de 4 estrellas La cual es un descendiente del rey Escarlata Y Sinnoh que es de 5 estrellas Nacido en el desierto que parece un hombre solemne y silencioso Finalmente también incluye 3 nuevos eventos que no te puedes perder Los cuales son Ballads and Brews, Wine Chaser y Starseeker Sojourn Cada evento tiene sus propias recompensas Y eso no es todo Habrán increíbles sorteos donde podrás obtener 1600 primogems 4 resinas frágil Y 2 conmemorativos de Jumpy Dumpty Party También puedes obtener 10 destinos entrelazados Si es que inicias sesión durante 7 días seguidos Por lo que aprovechalos antes de que se pase el tiempo Para finalizar, opino que Genshin es un buen juego Que lo actualicen cada cierto tiempo con nuevos personajes y eventos Está muy bueno Además de que meten mapas nuevos y se ve bastante interesante Por lo que los invito a darles una oportunidad Si es que gustan, tiene un enlace en la descripción Puedes descargarlo hoy en casi todas las plataformas totalmente gratis Por lo que dicho esto, ahora sí, empecemos con el video Y yo soy Otra Vos, por aquí en Twitch Tengo al chat acompañándome en la dinamiga que estamos haciendo el día de hoy La cantidad de bits máxima que estoy dispuesto a regalar son 100.000 bits Los cuales son más o menos equivalentes a 1.000 dólares Pero bueno, esto va a depender de los streamers si lo toman o lo duplican Así que bien, vamos a ver qué es lo que opinan Vale, ¿con quién arrancamos? Vamos a arrancar con alguien medio conocido Vamos a arrancar con Nova ¿Cómo se llama ese stream? Hola, tengo hambre, dónenme por favor Va, vamos a hacer la propuesta Vamos a hacer la pregunta Vamos a mandarle, eh... Lo mínimo que le puedo mandar son 25, tipo Mira, uno no le puedo mandar ¡Qué humilde, amigo! Hola, Nova ¿Prefieres que te done un bit o duplicarlo para la siguiente persona? Oh, ya Hola, Nova ¿Prefieres que te dan un bit o duplicarlo para la siguiente persona? Cap, literalmente no me puedes dar un bit Lo duplico ¡Ya, lo duplico, lo duplico! ¡Toma tu video! ¿Qué le pasa? Ok, entonces ¡Duplicamos los bits! Ahora somos dos Dos bits, listo Vamos a hacer esto más rápido, ¿vale? Siguiente persona Vamos con Mictia A ver qué dice Mictia Está jugando Valorant Aquí tiene la cabeza, amigo Tiene un hipopótamo en la cabeza No sé qué es esto Va, vamos a preguntárselo A ver Ah, bueno, menos humilde Acá con 30 ¿Por qué son así los streamers? Hola, Mictia ¿Prefieres que te done dos bits o duplicarlo para la siguiente persona? Ahí va Hola, Mictia ¿Prefieres que te done dos bits o duplicarlo para la siguiente persona? ¿Really, bro? ¿Dos bits o dos bits? Ah, lo duplico, lo duplico ¡Duplicamos! ¡Qué emocionante! Más bien Ahora vos con cuatro bits ¿Qué le hemos conchado? ¿Cheer? 25 ¿Prefieres cuatro bits o duplicarlos para la siguiente persona? ¡Vamos ya! ¡Ya uné! Oh, está de vuelta ¿Prefieres cuatro bits o duplicarlos para la siguiente persona? ¡Su cara! A ver, ¿por qué estoy al principio del ring? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabe! Duplico ¡Vamos! Cuatro bits Ni me puedes dar cuatro Literalmente no puedes Es imposible Porque todos somos unos humildes ¡Arriba la humildad, loco! Vamos a subir a la montaña Y vamos a poner de arriba del Everest ¡Bum! ¡Humildad! Tenemos ocho bits Vamos con loco Con loco podemos ir con los ocho bits Mujer emergió de entre los árboles Se escucha un quejido ahogado y doloroso ¿Por qué los streams de locochón son tan raros, amigo? De verdad Bueno, vamos a preguntarle Hola, loco ¿Prefieres que te done ocho bits o duplicarlo para la siguiente persona? ¡Ya vino Capitán Gato! Hola, loco ¿Prefieres que te dan ocho bits o duplicarlo para la siguiente persona? Excelente dinámica Eh, me parece conocido ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la hizo! Te voy a ser honesto Yo creo que hoy en día hay muchísimos streamers pequeños De los cuales les es difícil lograr a la meta, al umbral Que todos sabemos que son 100 dólares Entonces yo creo que si ayudamos un poco más a esos streamers Claro Puede haber mucha más variedad Mucho más contenido Exacto Streamers en relevante ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande! Por eso lo admiro tanto ¡Dámelos! Y aumentales 12 Me los tienes que dar Gracias, loco, por duplicarlo ¡Qué grande! Hoy presentamos Locochón esta perdida ¡Pinche, loco! Ok, bueno Locochón nos interrumpió la dinámica Por lo que hay que volver a empezar Pero tranquilos Que esto va a ser mucho más rápido que antes Duplícalo para el siguiente streamer Así que prefiero De que lo dupliques Para que el próximo ser sea Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Por qué tienen ese comando Que ponen clips al azar de mi directo, amigo? Aquí me reúnen ¡Vale! Tenemos por acá a Fallo Ya hemos recuperado a los streamers Por lo que ahora sí seguimos con Fallo ¡Vamos ya! Ya, y uno no le pasó nada ¡Eh, gato! ¡No mames, esto lo viendito! Tengo muchas ganas De que tú pagues mucha plata, señor gato ¡Vamos con Queroro! ¡Vamos, Queroro! ¡Vamos, Queroro! ¡Hazme el aguante, Queroro! ¡Veinte! ¡Ah, bueno! ¡Cien! ¡Cuánta humildad se vive acá! ¡Hola, Queroro! Para el siguiente streamer ¡Vale! Tenemos acá al Mr. Queroro ¡Pum! Donación de 100 Porque es lo mínimo que le puedo donar Así que bueno ¿Cuánta humildad? A ver qué dice Hola, Queroro ¿Prefieres que te done 16? Esto suena moda de TikTok Creo que... ¿Qué pasa eso, tío? Mucha gente viene diciéndome lo mismo No entiendo ¡Ja, ja, ja! Eh, duplícalo, no sé ¡Qué grande! ¡Qué grande, Queroro! ¡Lo duplicamos, entonces! ¡32 bits! ¡Gyo! ¡Esta es Gyo! Gyo me lo duplica, Gyo me lo duplica Hola, Gyo ¿Prefieres que te done 32 bits? ¿O lo duplicamos para el siguiente streamer? ¡Ah! Pero es que está preguntando para el siguiente No para mí ¡Ale, Gyo, no me valores el video! En este momento no lo necesito Yo me imagino que otros streamers Lo van a necesitar más que yo Así que opino Que en este momento Se lo des al siguiente streamer Para que sea más feliz ¡Qué grande! ¡Qué grande, Gyo! ¡Duplicamos! ¡64! Hola ¿Prefieres que te done 64 bits? ¿O los duplicas? Para dárselo al siguiente streamer ¡Hola, tengo miedo! ¿Qué pasó? ¡Wow, Capitán Gato! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Me conoce! ¡Vamos! ¡Clícalo! ¡Let's go! ¡Perfecto! Entonces ahora sí pasamos a las tres cifras Tenemos 128 bits Vamos bastante bien, ¿eh? A Conter Vamos a preguntarle a Conter Hola, Conter ¿Prefieres que te done 128 bits? ¿O los duplicas? Y se los doy al siguiente streamer ¡BOOM! Hola, Conter ¿Prefieres que te dan 128 bits o los duplicas? Y se los doy al siguiente streamer Eh, duplica, duplica, Capitán Gato Que yo sé que es rico millonario Y puede dar unos 100.000 ¡Qué grande, Conter! ¡Qué grande! Ok, a partir de acá me empieza a dar mío mi billetera ¡Tenemos 256 bits! ¡Vamos con Cry! Bueno, acá de Chill Cry Viendo un video bastante interesante Hola, Cry ¿Prefieres que te done 256 bits o los duplicas? Y se los doy al siguiente streamer ¡Vamos allá, Cry! 8 Hola, aquí prefieres que te done 256 bits o los duplicas? Y se los doy al siguiente streamer No me digas que estás grabando justo cuando estoy vestido como gilipollas ¡Sabe bien! ¡Dáselos a otros! ¡Duplica, rápido, vete! ¡Vamos, vamos! Vale, tenemos... ¡512 bits! ¡Eh, vamos con Latte! Ahora sí, vamos con Latte Tenemos acá a la persona a la que le vi la idea No sé si alguien más lo habrá hecho Me parece que por ahí también locochón Pero a Latte Voy 100% transparente Su chat, Dios mío Hola, Latte ¿Prefieres que te done 512 bits? ¿O los duplicas y se los doy al siguiente streamer? Idea 100% original Porque no entiendes inglés Hola, Latte ¿Prefieres que te done 512 bits? A ver su cara, a ver su cara Los duplicas y se los doy al siguiente streamer La idea 100% original Capitán Gato Yo digo que Lo dobles, papu Que lo dobles ¡Vamos, vamos! Yo esa idea la pillé de un TikTok De un cabrón que iba con un dólar Y se lo daba a la gente en la vida real Y les preguntaba que si lo querían duplicar o no Ok, tenemos entonces 1024 bits Vamos a ver quién los toma Ahora sí vamos con gente un poco más tocha Arrancando por mi amigo Sprint Que está haciendo... ¿Leerá las alertas o no lee las alertas y le dono? Ahora Sprint ¿Prefieres que te done 1024 bits? O los duplicas y se lo damos al siguiente streamer Vale, Sprint Acá está tu decisión, pa Gracias, Capitán Gato Pero no puedo leer una pija ¡No! Pero... Volvé a donarme los bits Para que lo lea el bot Gato, si esto fuera un reto de los tuyos Ya lo hubiera completado, boludo Me está haciendo gastar mi dinero el hijo de re mil Eh, eso lo vi de deslate, boludo Los prefiero, dame luego la concha Dale la p... Esos bits los voy a usar para tomarme unos buenos tragos hoy Con mi amigo a la noche, boludo No, 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 para, para, para Ojo, ojo, ojo Quiero saber algo ¿Estás grabando un video? 700, sí, loco Dáselo a otro porque respondiéndome ya me diste 1000 bits Así que gracias Bueno, Sprint ha decidido duplicarlo Porque bueno, me trolleó ahí con los 1300 bits que le di Que al final fue más bits de los que le había ofrecido Tenemos entonces... 2048 bits Estamos hablando de 2000 bits más o menos Para quien no sepa son como 20 dólares Por lo que seguimos con el siguiente streamer Hola Robles ¿Prefieres que te done 2048 bits o los duplicamos? Dale Robles, te las estoy poniendo fácil amigo Te estoy diciendo full humildad Quiero ver cuánta humildad tienes Robles, vamos Hola Robles, full humildad ¿Prefieres que te done 2048 bits o los duplicamos y se los dan en el siguiente streamer? Sí, dámelo boludo ¡Pero por qué son así! ¡Adiós! Duplicalo y dáselo al otro Gracias, gracias Ni Zaxter, ¿fue ser ni Zaxter o Rubius Lera? ¿Estás jugando Rubius? Caramaran full hetero ¿Rubius Lé? Ah, vale Llevo y corta Quiero saber qué pasaría si vas con Rubius XD Sí, justo acabo de venir Esto pasaría si vengo Rubius Se lo digo a Tannisen ¡BOOM! Duplica, duplica ¡Quérame! ¡Qué grande, qué grande Tannisen! Ok, Tannisen decide duplicarlo Acá en la casa se pone intensa Tenemos ya 8000 bits Que ya son 80 dólares Cuidado que puede subir a 160 A ver, ¿qué opina el siguiente streamer? ¡Qué se viene el stream, loco! ¡Boo, boo! Gente, vamos a jugar una partida ¡Ja, ja, ja! Cuidado que te viene... ¿Qué? ¡Ay, hay alguien que me fuera a venir, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Muchas gracias por los bits ¿Quieres que te done 8192 bits o los duplicamos para el siguiente streamer? ¡Duplicalos! ¡Duplicalos! ¡Gracias! ¡Vamos! Hola, ¿qué prefieres? ¿16000 bits o que los duplique y se los dé a otro streamer? ¡Ey, Capitán Gato! ¡Es literal! ¡Vamos allá! ¡100 bitazos! Esta es la decisión de Alex Osorio ¿205 seguidores? ¿16000 bits o alguien que lo necesite más? ¡Oh! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Ahí lo veo, Capitán Gato! ¡Qué genial! Una decisión difícil igual ¡Que duplico! ¡Como así, verda! ¿Qué, qué? Si los quiere duplicar, lo duplicamos ¿Con qué me quedo? ¿Cómo así? ¿Con qué cosa me quedo? Vale, no lo procesa ¡16000 bits! ¡Malo! ¡Malo! ¡Y la humildad! ¡Qué grande! Alex Osorio se queda con los 16K, entonces Los 16000 bits los acepto si me los regalas, obviamente, con mucho corazón Vale Los acepto, obviamente Bueno, en Alex Osorio vamos a terminar la cadena ¿Por qué se lo voy a donar a él? Bueno, me parece que es un streamer en crecimiento No tiene muchos seguidores Me gustan sus paneles Yo creo que él lo necesita Por lo que 16384 bits En él termina la cadena Si le dan muchos likes Hacemos una parte 2 de este video Acá está Tu 16000 bits, Alex ¡More gracias, Capitán Gato! Oye, este modo es súper genial No lo puedo creer 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 Voy a llorar porque Ay, me lo puedo creer Creo que hoy va a ser el mejor día de mi vida Bueno, este fue Alex Osorio La verdad me gustó mucho grabar este video Por lo que si lo apoyan Traigo parte 2 Pueden dejar su like También si el puto Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Chau